¿Sos la que abrió una cuenta que le dio 2000 puntos de regalo? ¿Sos la que le transfirió a su amiga la cena de ayer y también sumó puntos? ¿Y sos la que llena el tanque sin calcular porque un punto es un peso? Sí, soy. Cuando abrís tu cuenta Soy Santander, sumás puntos por todo para canjearlos en todas las estaciones Acción del País. Abrila en santander.com.uy. Es gratis por un año. Sí, Soy Santander. Gracias.